¡Hola chicos! Soy Fede, bienvenidos a mi canal. Vine a la ciudad de Buenos Aires a mostrarles algo muy especial. Es la nueva Coca-Cola, edición limitada por la FIFA World Cup Qatar 2022. Dice Argentina, Copa Mundial de la FIFA, campeones 12, 18 del 12, 2022. ¡Probala! Es sin azúcares y es 100% buenísima. Miren qué buen cartel que pusieron para hacer la publicidad. ¡Suscríbete al canal! Voy a abrir la Coca-Cola sin ningún tipo de azúcar y voy a ver qué tal es. Es la mejor Coca-Cola que probé en toda mi vida. Esto es bien de baile. Si pasan por Argentina, no olviden comprarse una. ¡Es edición limitada! Bueno chicos, espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse. ¡Chau, chau!